¿Cómo se lleva un lugar? 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 Así yo te quiero Por eso ya ves Y al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar tu cara Tenemos en puerta La grabación de un disco Hay unas canciones chiapanecas también Y por ahí hay una canción que parece que es puertorriqueña y esa va a ser una de nuestras propuestas, nuestro primer disco así con esta integración Afortunadamente hay institución ¿Cómo se lleva un lugar? ¿Cómo se lleva un lugar? La música tan maravillosa, la música romántica que esperemos nunca acabe? Agradecemos a los amigos del programa Cantando con Voz y esperamos que no sea la primera y última y podamos estar pronto con ustedes muy amable, gracias por todo y se defiende con ustedes el trío Cayo que bonitos ojos tienes debajo de esas dos secas debajo de esas dos secas que bonitos ojos tienes ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear malagueña salerosa besar tus labios quisiera besar tus labios quisiera malagueña salerosa y decirte niña hermosa que eres linda y hechicera que eres linda y hechicera como el candor de una rosa si por pobre me desprecia Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas. Niña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, a la que ya salerosa, ni decirte niña hermosa. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. Cantando con voz, con voces de amor, evocando momentos felices, a la luna cantando contigo. Cantando con voz. Cantando con voz. Cantando con voz. Cantando con voz. Cantando voz. ¡Vaya! ¡Gracias!